Es una satisfacción que la comunidad de Reconquista nos apoye porque la municipalidad primero y principal nos da el FAE que corresponde, digamos, para que es destinado para continuar con las obras de los baños que es muy importante para nosotros porque compartimos el baño con la escuela primaria y el EMPA y los chicos tienen una distancia importante desde los salones para llegar a los baños actualmente es incómodo y no debería ser así pero bueno, se está corrigiendo entre toda la comunidad que aporta. El baño que estamos construyendo es un baño importante, digamos, es grande para varones y mujeres para que los chicos puedan tener la accesibilidad importante que necesita un alumno para poder realizar sus actividades diarias y no recorrer una distancia larga para llegar al baño. Eso es lo que estamos haciendo.